Con un enorme éxito se celebró la 27ª edición del gran concurso de elegancia. Como es tradición, el pasado y el presente del mundo motor se fusionaron para dar vida al evento más importante de su clase, no solo de México, sino de América Latina. Este cortijo automotriz que se realiza en las instalaciones del restaurante Las Caballerizas, en Huizquiluca, en Estado de México, es organizado por el Club Jaguar, el cual, año con año, se da la tarea de reunir a los mejores autos clásicos del país. Este evento es el marco perfecto para disfrutar un día en familia o con amigos, y sobre todo, compartir el gusto por los automóviles. A lo largo y ancho del área de exhibición, es común encontrar automóviles que dejaron huella en nuestro país, como el siempre querido Bocho, los Datsun 510, el Renault 5, el Van Pacer, el Dodge Dart, entre otros. Dichos modelos posaron con orgullo al lado de otros ejemplares legendarios, como los Mustangs, Corvettes, entre otros de las marcas Mercedes y Alfa Romeo. Además de algunos exóticos de la talla de Aston Martin, Lamborghini, Jaguar, Ferrari, o incluso un BMW M1, que es un modelo difícil de encontrar. Cabe destacar que en esta edición se conmemoró el 50 aniversario del Deportivo de la Casa de Stuttgart, y para celebrarlo, se reunieron diversas generaciones del deportivo nacido de la mente de Ferry y Bozzi Porsche. Los amores y aventuras del pasado regresaban a la mente de los asistentes, que al poder observar los maravillosos ejemplares, volvían a recordar experiencias vividas algún tiempo atrás. Como bien dicen por ahí, recordar es vivir. En este evento es común ver a familias enteras en las que el gusto por los automóviles es transmitido de generación en generación, por lo cual no es raro encontrarse abuelos acompañados de sus hijos y nietos. Tanto es el amor al automóvil que vimos a gente vistiendo atuendos de las épocas doradas de sus apreciados tesoros, que por supuesto forman parte de gran importancia en sus vidas. Por segunda vez consecutiva, el legendario Mercedes Benz 300 SL Goldwing 1955, o como muchos lo conocemos, el Alas de Gaviota, del señor Fernando Gómez Urquiza, quien pertenece al club homónimo de la marca de la estrella, fue acreedor al premio Best of Show. Con autos increíbles, calidad internacional, varias sorpresas y un gran ambiente que propicia la convivencia, culminó el 27º concurso internacional de elegancia, dejando un grato sabor de boca, pero sobre todo consolidando su lugar como el evento de autos clásicos más importante de Latinoamérica. Soy Sergio Mariscal y como siempre los invito a seguir en contacto con CarGlow. Gracias por ver el video.